El martes 3 de julio se inauguraron formalmente las nuevas instalaciones del Club Náutico de la Universidad de Granada, tras bastantes años de obras y trámites administrativos. Estas instalaciones ocupan una parcela de 98.000 metros cuadrados a orillas del embalse del Cubillas y cuentan con una edificación de 1.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, fruto de la remodelación y ampliación de las vetustas instalaciones que, desde que se construyó el embalse, ha tenido la Universidad de Granada mediante concepción administrativa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Según explicó el rector de la universidad, Francisco González Lodegro, la concesión se ha ampliado ahora hasta el año 2049. He prorrogado la concesión por parte de la Confederación del Guadalquivir, porque terminó en el año 99, luego se prorrogó 20 años hasta el año 19, pero hemos trabajado mucho con el Instituto del Agua, primero y después con la Confederación del Guadalquivir, para tener esta concesión para esparcimiento de los estudiantes y de la Comunidad Universitaria de Granadina hasta el año 49. Y hoy lo que hacemos es inaugurar, precisamente, las nuevas instalaciones que tenemos. El Club Náutico cuenta con una parte deportiva dedicada a los deportes náuticos y otra con aulas de investigación en la rama de ecología de aguas continentales. González Lodegro explicó que estas instalaciones están al servicio de la comunidad universitaria y también abiertas al resto de la ciudadanía. Esto es que esto lo queremos abrir a la sociedad, no queremos que sea un gueto universitario, sino algo abierto a toda la ciudadanía que pueda venir a disfrutar de estas instalaciones. La puesta de largo de estas nuevas instalaciones se convirtió en un gran acontecimiento social, con la presencia de destacadas autoridades locales y provinciales, entre ellas el alcalde de Albolote, Pablo García Pérez, quien destacó el atrevimiento de los empresarios que se han quedado con la concesión en estos tiempos de crisis. La verdad que para nosotros es una satisfacción, ¿no?, que en un tiempo con el que corremos, que un grupo de empresarios se haya animado a iniciar un negocio importante para el ocio, la diversión y la formación de la gente, pues la verdad que es de agradecer y yo diría que hasta de ponerle una medalla, ¿no? La verdad que teníamos que ir a instalaciones fantásticas por parte de la universidad y con el ayuntamiento, pues la verdad que hemos trabajado juntos para que esto salga adelante y nosotros hemos ayudado desde nuestro cronelito de arena, intentando ayudarle en todo lo que hemos podido, sobre todo los temas burocráticos, la licencia y demás. En términos similares, expresó también la delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez Rubio, también presente en el acto. Por lo tanto, yo creo que ese a unar esfuerzo por parte de las administraciones, también la Junta de Andalucía va a apoyar y ha apoyado, cuando era Agencia Andaluza del Agua, la concesión administrativa y va a apoyar el desarrollo empresarial de este espacio. Y la Diputación igualmente lo ha comentado. Por lo tanto, yo creo que si las administraciones, junto con la empresa privada, se unen, puede tenerse éxito en iniciativas como esta. No hay más que dar la enhorabuena a la apuesta tan importante que ha hecho la universidad y que hacen las empresas. Por su parte, José Contreras, gerente de la empresa Balneario Hotel Spa Clinic Sierra Elvira, adjudicataria de la concesión, explicó que el recinto está abierto a todo el público, con una zona exclusiva de socios. Tenemos 98.000 metros de parcela, con una edificación de 1.000 metros, en dos plantas, con lo cual vamos a crear un club abierto al público, pero con una zona exclusiva de socios, con unos beneficios. Y bueno, que la gente se vaya pasando por aquí, que lo vaya disfrutando y queremos ser un club de que la gente esté aquí a gusto. Si tú vas a venir a este club dos días, no te hagas socio, estamos abiertos a todo el mundo. Hace falta que la gente pase aquí muchos días. El Ayuntamiento de Albolote está estudiando la posibilidad de alcanzar un acuerdo de colaboración con la empresa adjudicataria para que los vecinos de Albolote disfruten de beneficios a la hora de usar estas instalaciones y aprender deportes náuticos.